Los cortes de cabello casi a rape y con estilos diferentes se han convertido en parte esencial de niños jóvenes y adultos. Las Barber Shop ofrecen diferentes cortes que algunos imitan en los Estados Unidos. El joven Francisco Javier Flores Macías aprendió el oficio en su barrio. Después de algunos años domina las técnicas y todo corte de cabello moderno. Ahora es propietario de una Barber Shop en pleno centro de la ciudad. Hace diseños en barba y cabeza. Francisco Flores explicó los tipos de corte que le piden sus clientes. Tenemos moldes y lo hacen en la cabeza o dibujos que ven en internet o algo ya se los hacemos. ¿Y cómo qué tipo de dibujos te han pedido en la cabeza para cortarlo? Pues hay unos que se llaman tribales, son puras líneas, son las que más usan las estrellas o tres líneas o así. Al finalizar cada corte llega el momento de rasurar y Francisco aclaró que en cada uno de sus clientes utiliza una navaja nueva como higiene y además para evitar enfermedades. Pues usamos una navaja por corte, el papel pues usamos un papel por corte también y le ponemos agua caliente para que no le irrite mucho y le echamos crema y alcohol y así. ¿Puede que cada cliente que tenga que ir vea que cada corte hay una navaja caliente? Sí, porque pues nadie sabe los clientes que enfermedad traigan o algo y pues ya cambiando la navaja ya, pues ya está más seguro. El corte cuesta 50 pesos y generalmente sus clientes quedan conformes y como anécdota Francisco contó que un cliente estuvo a punto de golpearlo. No, pues eso me pasó pero ya cuando iba empezando ya, anécdotas de que me quiso pegar un cliente, puras de esas. ¿Pero ahora ya está todo bien? Ah, no, sí. ¿En todo se van a ser? Sí, sí, pues y antes de que se vayan pues le preguntamos qué le faltó, en dónde y así. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.